¡Canten, bailen señoritas! ¡Qué bonito es el carnaval! ¡Canten, bailen señoritas! ¡Qué bonito es el carnaval! ¡Alerense como yo! ¡Qué bonito es el carnaval! Esto te digo cantando ¡Qué bonito es el carnaval! Esto te digo cantando ¡Qué bonito es el carnaval! No te acordarás llorando ¡Qué bonito es el carnaval! No te acordarás llorando ¡Qué bonito es el carnaval! No sé por qué es tan lo triste carnaval, carnaval grito Me ha llegado la alegría, alegre corazoncito Carnaval, carnaval grito Para todos hay mañana, carnaval, carnaval grito Solo para mí no hay cuando, alegre corazoncito Carnaval, carnaval grito ¡Canten, bailen señoritas! ¡Qué bonito es el carnaval! ¡Qué bonito es el carnaval! ¡Canten, bailen señoritas! ¡Qué bonito es el carnaval! Gracias por ver el video.